Argentina en Noticias Intensa actividad de la Presidenta en el Calafate durante el fin de semana. En el marco de las celebraciones por el centésimo trigésimo octavo aniversario del bautismo del lago argentino, Cristina Fernández inauguró el anfiteatro Paseo del Bosque, con capacidad para 25.000 espectadores, y se transforma en el primero en su tipo en la región patagónica. El domingo dejó inaugurado el Hospital Gobernador Zepernik, Presidente Kirchner, con equipamiento de última generación y que demandó una inversión de 500 millones de pesos. También, mediante videoconferencia con Puerto Iguazú, dejó habilitado el hospital local Martha Schwarz, que fue totalmente refaccionado y equipado con nuevo instrumental médico, con una inversión de 50 millones de pesos. Ambos hospitales forman parte desde ahora de la Red Federal de Hospitales de Alta Complejidad, un proyecto iniciado por Néstor Kirchner en su paso por la Gobernación Santa Cruceña. La Presidenta también hizo la entrega simbólica de numerosas viviendas del plan más cerca a sus flamantes propietarios y encabezó el inicio formal de las obras de construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik sobre el río Santa Cruz. Este hospital lo soñamos entre todos, este hospital que hoy nos acompaña, también las 100 viviendas que entregamos para esas jóvenes familias, la vivienda, la salud, las necesidades del ser humano, de estas cosas nos tenemos que hacer responsables los políticos, quienes abrazamos la vocación política. Más allá de las ideas, más allá de las orientaciones, más allá de las posiciones, lo importante es dar respuesta a cada uno de los problemas concretos que tiene nuestra sociedad y nuestra gente, que eso es lo que nos están demandando. Nuevas cifras ratifican el éxito del programa Ahora 12. Al cabo de 22 semanas de vigencia, el plan de compra de múltiples artículos y servicios en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, concretó 4.610.000 operaciones por un total de 8.600 millones de pesos. Argentina en Noticias, panorama informativo de Argentina.ar